Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a dedicar el programa a ver un documental sobre los hechos del 4 de febrero de 1922 en Venezuela. Hace 30 años el comandante Hugo Chávez insurgía junto con un grupo importante de militares patriotas y civiles también que se sumaron a esa rebelión contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Gobierno de Pérez que ya había tenido una respuesta en la calle en 1989 cuando intentó aplicar recetas neoliberales apenas llegado al gobierno y fue respondido en la calle con lo que después se conoció con el Caracaso. Por ejemplo, precisamente este gobierno fue el que provocó una represión tremenda contra el pueblo que se había movilizado. Por ejemplo, en ese sentido, Pérez también, hay que recordarlo, como que fue el hombre que persiguió a la izquierda, que utilizó aviones para tirar los cuerpos de militantes secuestrados. O sea, era un gobierno civil que generaba actitudes de una dictadura. Contra todo eso, este grupo de militares encabezado por Hugo Chávez produjo un levantamiento, pero fracasó. Fracasó, como dijo Chávez, por ahora, en el sentido de que no se habían dado las condiciones para obtener la victoria, pero que la insurgencia iba a continuar. Y de hecho, después hubo otro levantamiento hasta que, cuando Hugo Chávez sale de la prisión, comienza ya la escalada hasta 1998, donde gana las elecciones y genera toda esta experiencia importante en el continente que es la Revolución Bolivariana. Recordar los hechos del 4 de febrero es recordar la valentía, la fuerza y la ideología de Hugo Chávez. El espíritu de Hugo Chávez impregnado en unir a los militares que estaban muy desvalorizados por la represión del 89 con el pueblo. Y esto, vaya si lo logró Chávez, que durante todo su gobierno generó la idea de que la Revolución Bolivariana es una revolución pacífica, pero armada. Y armada precisamente en la unión pueblo y ejército. Este nuevo aniversario encontró al gobierno de Nicolás Maduro junto con una movilización importante para homenajear precisamente el espíritu del 4 de febrero del 92 y homenajear sobre todo al comandante Hugo Chávez. Vamos a ver este documental donde protagonistas de esa insurrección cuentan lo que la misma significó en ese momento. Considerando que en la madrugada de hoy se produjo una intentona golpista con el propósito de quebrantar el Estado de Derecho y subvertir el orden constitucional de la Revolución. Un comandante paracaidista desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pretendieron dar un golpe para asesinarme. Los revolucionarios atacaron el Palacio de Virajú. Son uniformados, con ideas de izquierda. Y se rindió por ahora porque los objetivos no fueron logrados. Un grupo de sediciosos, ambiciosos, fascinerosos, grupúsculo, delincuentes. Se condena en una sola palabra. ¡Mueran los golpitos! Que realmente eso lo que quería era mejorar la situación del país. Una verdadera democracia, no donde se estén llegando los corruptos. Aquí falta un comandante Arrecho, un comandante que hay que sacar esta dictadura. Esto es una dictadura. ¡Es un pueblo! ¡Es un pueblo! Yo sí los apoyo porque, mira, el pueblo está cansado de lo que está viviendo. Y para nosotros somos los héroes porque lograron despertar en el pueblo eso que estaba así como dormido. Estaba así, pero como, ¿cómo te digo? Como guardadito, pues en una gaveta. Un líder aclamado por cientos de miles de venezolanos que curiosamente saben muy poco de él y de su filosofía política. Pero este no ha sido un intento de golpe como el de Argentina o Haití. Los militares rebeldes y el movimiento revolucionario bolivariano 200 no son vistos como una amenaza. Mucha gente piensa que el comandante Hugo Chávez es un héroe. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Es un día de esos para la historia. Relámpago interminable. 4 de febrero de 1992. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Me sentí muy orgullosa porque hasta ese día no supe la clase de hombre que era mi hijo. No sabía hasta dónde llegaba su valentía. Estos jóvenes soldados, un 4 de febrero hace ya 20 años, se levantaron en armas contra el sistema establecido y con esta acción no solo irrumpieron en la historia, sino que cambiaron su curso. Para conocer lo que pasó en aquellos días, los buscamos y algunos de ellos nos contaron la parte de la rebelión que les tocó vivir. Sentate, sentate. Tienen que entrevistar a este que este era el médico de la unidad. Él no sabía el lío que había. Entonces él llegó a las 6 de la mañana con chores y cuando ve aquella vagina ¿qué pasó? No, 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 que hoy no hay trote, compadre. Estamos alzados, estamos en rebelión. Nos encontramos con ellos en los cuarteles donde nació la rebelión. Unos aún son militares activos, otros se encuentran ya retirados, pero todos participando de alguna u otra manera en el proceso revolucionario que vive Venezuela. Nos brindaron un tiempo y abrieron sus archivos y la memoria a nuestras preguntas. Queríamos saber los detalles de la operación militar, sus motivaciones, los preparativos, los obstáculos, los aciertos, los errores, los fracasos y las victorias. ¿Cuál es la pregunta? Es un cuento, verdaderamente. Ahorita porque hay tráfico, pero esa madrugada todo esto estaba libre. Nuestra historia comenzó acá mismo, en la Academia Militar de Venezuela. La mayoría eran muy jóvenes y todos asumimos la responsabilidad que nos correspondía. Por eso nosotros podemos conmemorar o celebrar el 4 de febrero, los hechos del 4 de febrero. Se me da buen roso. Sí, es arrecho. Por eso cuando tú a mí me preguntas el 4 de febrero, no me limito a decirte simplemente lo que pasó. Quieres los antecedentes políticos del país o la situación entre las Fuerzas Armadas. Las motivaciones de esa rebelión militar fueron los atropellos de las personas más necesitadas. No hubiese ocurrido jamás si aquí no se hubiese firmado el Pacto Punto Fijo. El Pacto Punto Fijo es la razón, la causa de lo que aquí ha venido ocurriendo en los últimos 40 años, incluido el 4 de febrero. Los partidos políticos del entonces, auspiciados, fomentados y trabajados por el Departamento del Estado norteamericano, hizo en Venezuela un pacto con el objeto de mantenerse en el poder durante toda la existencia de la República. El Pacto de Punto Fijo. Aquí no hay problemas ideológicos. Aquí no tienen por qué separarnos las diferencias inevitables en la controversia política, la voluntad y el coraje en el proyecto único y necesario, indeclinable, necesario, imprescindible, una meta y un fin, un portento de grandeza y de riqueza. La gran Venezuela es una posibilidad real. Está delante de nosotros y vamos a alcanzarla. Manos a la obra. Recibo una Venezuela hipotecada. Fueron 40 años exactos, pues, desde 1958 hasta 1998. Manejaron el petróleo y lo entregaron a los intereses transnacionales. Unos gobiernos que no estaban en función de los intereses de un pueblo, sino de los intereses de las transnacionales o los intereses más claros del imperio, pues. Tenían a Venezuela como una bodega con mucha riqueza, produciéndole mucho beneficio al equipo que para el momento estaba al mando Acción Democrática como podría ser Copay. Los pobres servían únicamente para ir a votar cada cinco años. Los veían como que esas personas no tenían derecho a más nada sino a obedecer a lo que decía la burguesía, a lo que decía esa gente de la alta sociedad, de la clase pudiente. Entonces yo decía pero ¿por qué? El hecho de que de repente yo sea más pobre no quiere decir que yo no tenga derecho a la salud. Entonces eran esas cosas que yo no entendía. Yo cuando llegaba en las elecciones que llegaba aquel proceso de Adecopeia, aquellas caravanas, aquellas cosas, yo me indignaba. Fuerza de la esperanza Camino abierto del futuro Hombre de decisiones Carlos Andrés En aquel entonces el carnet político adeco o la recomendación de Gonzalo Barrio o la amistad con un copellano depende de quien estuviera era vital para tener espacio. Para yo poder trabajar la primera vez en mi vida mi tía tuvo que sacarme un carnet de acción democrática. En esta tarde plena de luz que estoy perfectamente seguro de que mía de ustedes y del pueblo será la victoria. Pero cuando yo veía todo eso de verdad que decía ¿hasta cuándo? Pues que es una miseria era algo tan grande que no era justo y yo veía que había petróleo y 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 había más petróleo entonces no era justo. Y vimos todos los pasos que venía dando nuestra falsa democracia fundamentada en una generación que se perpetuó por muchos años. Se tenía al pueblo y al ciudadano normal, común y corriente como algo apartado del estamento militar. Era la separación prácticamente de lo civil de lo militar. Más que comprometerse con los grandes problemas de la patria y la institución militar pudiéramos decir que estaba hecha para reprimir al servicio de esos antiguos gobernantes que realmente estaban a espaldas de la realidad del país. El ejército venezolano tiene la particularidad de que nutre sus cuadros de oficiales de gente del pueblo de personas que venimos de las clases bajas del interior del país que hemos estudiado en liceos públicos y que traemos la realidad de ese pueblo en nuestra sangre. Porque es que uno estaba viendo uno estaba viendo la opresión una de las causas que quizás lo llevan a uno a eso es que tú estabas aquí como capitán y aquí no alcanzabas la comida para los soldados. Un abuso total los militares éramos realmente tratados como un preservativo así mismo ellos lo decían que decían que esa era la forma como lo manejaban nosotros los militares. Era evidente que había mucho deterioro en cuanto a los valores mucho deterioro en cuanto a la economía. Aquella famosa frase de sembrar el petróleo pues nunca se cumplió en realidad lo sembraban en otra parte porque el pueblo no sentía esa siembra no sentía el beneficio. Y era triste pues ver una sociedad tan hermosa pero que estaba estancada en manos de personas que no hacían nada sino desangrarla y desfalcarla. Mucha gente pasaba hambre en aquella oportunidad uno veía que la gente comiera hasta perrarina no podían comer tres veces carnes a la semana. Nosotros teníamos una profesión y sabíamos que a un poco íbamos a recibir un sueldo pero cada día la pobreza era mayor. Era una situación difícil y eso lo fue incentivando a uno lo fue incentivando. Son las cosas que quizás te convencen más que mil discursos cuando tú veías el país en esa decadencia. Todo eso se iba como que acumulando eso fue como un detonante. Entendíamos que algo tenía que suceder. Incentivar que algo diferente pasara porque no podíamos seguir como estábamos. Verdaderamente no confiamos en los coroneles no confiamos en los generales. Era el sentimiento de la mayoría de los profesionales era el sentimiento de nosotros los oficiales del cuadro medio. Habían ciertos oficiales que nosotros sabíamos desde la escuela que tenían un ascendiente moral alto con todos los compañeros nuestros. Habían sido nuestros instructores en la escuela habían sido si se quiere nuestros padres en la vida militar. Cuando llega el comandante Chávez a la academia militar como oficial de planta y empieza siempre a reunirnos y hablarnos de Bolívar el profundo conocimiento de la historia. comenzó a buscar muchos de nuestros cadetes quienes integraran ese movimiento y quisieran rescatar a este país. Ayudaron a ser reflexivos a ser críticos a valorar a hacer análisis político a valorar la situación. A lo largo de esos nueve años previos a la rebelión militar del 4 de febrero estuvimos constantemente en actividades dedicadas a preparar organizar. Se conformó el movimiento cívico-militar se organizó el EBR el ejército bolivariano revolucionario luego el MBR 200 y ese 200 recordemos que tiene que ver con el bicentenario el nacimiento del Libertador en 1983. Uno juraba integrarse al movimiento bolivariano con la idea de luchar por la liberación de las cadenas que estaban oprimiendo a la sociedad venezolana al pueblo venezolano. Y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen. Ya a partir desde el año 83 este grupo de jóvenes militares se venía preparando dentro de los cuarteles en lo que hoy se conoce como la cuna de la revolución bolivariana. Hay que recordar que en ese momento la Fuerza Armada Nacional la dirigencia era un generalato fundamentalmente arrodillado a los intereses políticos de los partidos dominantes y a los grupos económicos dominantes. Y que también ya las condiciones de Venezuela iban a ir cambiando por cuanto a la crisis se iba a ir agudizando e iba a llegar un momento en que ya la tesis del neoliberalismo se iba a imponer definitivamente en Venezuela y iba a generar mucha crisis económica. El gobierno anunció hoy viernes en la tarde la suspensión de ventas de divisas. El sistema comienza a presentar fracturas a partir de 1982-83 con el llamado Viernes Negro. Ha muerto el paraíso financiero venezolano. El dólar pasó de 4.30 a 7.50. Había una intención marcada de privatizar a PDVSA vimos como estaba privatizada empresas fundamentales como la Electricidad de Caracas la Cante B. La privatización es un negocio donde nadie pierde y todos ganan. El futuro del país. Viene una normativa una imposición del paquete neoliberal del Fondo Meteorológico Internacional. Hoy necesitamos que el fondo nos dé lo que nos pertenece a los venezolanos. ¿En qué iba a afectar esas medidas económicas que tomó Carlos Andrés Pérez? Esas medidas económicas ¿cómo iban a afectar a nuestro pueblo? Ellos no lo vieron. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen el hondo de Mirafló. Esta lucha del pueblo ¡Deje la duele! 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 El Caracas lo muestra de una manera muy cruda lo que estaba pasando dentro de la sociedad venezolana. Ese aguantar de tantas políticas injustas, políticas que condujeron a esa grave crisis. En las calles de Caracas así como en los teques y en otras ciudades nosotros vimos descarnadamente pues el desespero de la gente. El gobierno militariza las calles y suspende las garantías constitucionales. Los altos mandos militares en la época ordenaron reprimir a esa población que estaba saliendo simplemente porque tenían inmensas necesidades no atendidas a través de los años. Andábamos en una estrategia de captación de oficiales que de alguna u otra forma habían manifestado su preocupación por la situación del país. Más que todo oficiales subalternos tenientes, capitanes, subtenientes. Tú hubieras visto cómo estaba este patio el 3 de febrero en la noche. Esto parecía la revolución mexicana. Todo el mundo contento con los fusiles en la mano. Por el niño de la escuela por el viejo y su pensión por tener dignos salarios por la lucha y la canción por el derecho a la salud y también vienen a trabajar por la mujer embarazada está prohibido fallar. Yo estaba en el concreto en la Alcabala 3 y cuando llegó el mediodía me esperaba Blanco Acosta y me dice escóndete que el diente anda buscando esta noche es la cuestión. Esa noche ciertamente ya los organismos de inteligencia estaban relativamente funcionando. Por supuesto había todo un tema de detención. Uno lo veía. Muchos ya estaban detenidos, otros estaban fuera de los cuarteles. Ya estamos delatados. Nos habían delatado un oficial de aquí de la academia en el militar nos había delatado. Recuerdo que Acosta Chiriro dijo bueno así nos hayan delatado o no nos hayan delatado yo voy a hacer la operación porque a mí no me van a ser preso en el cuartel a mí me van a ser preso disparando. Ya el tema no era si tener éxito o no tener éxito el tema era que teníamos que salir teníamos que hacer esa insurrección ese día porque no había marcha atrás. Salimos por la Alcabala 3 por la autopista unos iban al Palacio Blanco otros al Palacio Miraflores y otros a las Guardias de Honor. Otros se fueron para las Casonas cada quien a cumplir con su objetivo y a planificado. Debíamos minimizar a la mínima expresión valga la redundancia el que hubiera algún muerto o algún herido. Y por el oeste tomamos el comando de patrulleros también sin problema. Comenzaron a llegar las primeras radiopatrullas de la policía del Estado Zulia en aquel entonces. Todo el parque de la policía del Estado Zulia se vació en un camión y ese camión fue a parar para el cuartel Libertador. O sea, la policía quedó desarmada. En todo momento las instrucciones fueron evitar cualquier tipo de incidente violento que pudiera generar heridos o pérdidas humanas. En Valencia sí hubo participación de algunos estudiantes. Se ha hecho un llamado a todo el pueblo venezolano en especial las fuerzas patrióticas del país en este caso en concreto los militares para llamar a todo el pueblo venezolano a luchar por la verdadera democracia por la participación efectiva de todos los sectores y estamos sumados no solamente al movimiento estudiantil de Carabobo sino a todos los sectores populares de la zona adyacente a la universidad. En este momento grupos estudiantes están uniéndose a las fuerzas patrióticas y están por incorporarse al grupo de oficiales que están desde tempranas a las horas de la mañana acá en Valencia. En la UCB se nos presentó un problema porque habían allí estaban asediando a los estudiantes. Llegó hacia el área de Náhuatl donde está la facultad de ingeniería ahí sí hubo un intercambio con la Guardia Nacional. Hubo un momento en que quedé como atrapada. Mi teniente aquí está controlado pero necesito refuerzo y tuvimos que mandar para allá al teniente a Baperdomo. Cuando llega mi teniente va en uno de los tanques y me hace señas que hacia dónde y le hago señas hacia dónde es que me están disparando desplaza el tanque y ahí no quedó nada esa gente se fue y es cuando yo termino de llegar a donde están los estudiantes y procedo a liberarlo. Todas las instalaciones fueron tomadas con un número de soldados y de oficiales muy por debajo de hasta el 3% cuando una operación por lo general el que va a atacar va 3 a 1. Nosotros éramos 0.5 contra bueno no sé qué cantidad. Nosotros pensábamos inclusive que había de la fuerza aérea nos iban a apoyar entonces nosotros durante toda la noche particularmente yo pensaba era cuándo se iban a levantar los F-16 yo logro ver sobre las 2 y algo de la mañana que sale Carlos Andrés Pérez y digo no logramos el objetivo solidaridad de los Estados Unidos lo mismo que los presidentes cuando aparece Carlos Andrés la primera vez por televisión yo digo bueno aquí está pasando algo estábamos ahí mismo se escuchaba la plomamentación de la Carlota y de la Casona que si estaba encendido eso entonces yo tengo que tener alguna señal más allá que el presidente despelucado salía despelucado y todo así controlado ahí está mi comandante esos tiros son de mi comandante que está ahí fajado y los soldados están conscientes de lo que están haciendo todavía al llegar la Casona y el que se quiera ir de aquí ve su fusil y aprovecha y salga y él me lo decía que nos mate mi capitán pero aquí no nos entregamos supuestamente el batallón Bolívar venía a favor nuestro cuando por fin llega el Bolívar y se llegó el Bolívar bueno estamos listos ah no pero viene en contra nuestra y da bueno y entonces ya a las 5 de la mañana no había alternativa yo reuní a los oficiales que estábamos ahí presentes manifestamos que bueno ahí había que habíamos ido para allá y teníamos que morir con las botas puestas después en la discusión bueno decidimos entonces de poner las armas más o menos como a las 4 y media de la mañana y bueno pasó el tiempo y empezaron las llamadas de presión para con él y llega un coronel que estaba encargado del museo histórico y le pasa el teléfono era un emisario del ministerio de la defensa era para que se rindiera y al poco tiempo pasan los F-6 muy rasante en actitud muy sospechosa con intenciones imagino de bombardear ellos venían hacían su vuelo rasante sobre nosotros cuando el comandante nos vuelve a reunir otra vez ya había llegado la compañía del capitán Canelón hoy en día general de división que había llegado el puesto de comando a reforzarnos ahí y éramos dos compañías que estaban ahí en el museo histórico y el comandante con uno de esos discursos de él muy motivadores y nos dijo la situación está muy difícil están presionados a todos lados ya la fuerza aérea no está de nuestro lado ni siquiera neutra vamos aquí porque la decisión es de todos a levantar la mano que considera que debemos seguir y levantamos las manos tres de todo el grupo oficial que estamos ahí y una de las cosas que yo decía es nosotros perdimos todo porque al venir para acá sacrificamos a la familia carrera ¿por qué no morir con las botas puestas? y él siempre dijo habrá tiempos mejores el comandante estaba allí con él había una serie de grupos oficiales un grupo de soldados que lo acompañaron siempre y el presidente tomó la decisión creemos que la mejor decisión que había que tomar ese día porque venía una masacre un enfrentamiento entre hermanos y hubiese muerto además mucha población civil interpuesta en las ciudades yo creo que fue lo mejor nos dijo así quédense tranquilos yo asumo la responsabilidad ante el país ante la justicia de todo esto y cuando él nos dijo esto pues de verdad que imagínate no pudimos aguantar las ganas de llorar yo recuerdo que volteaba a un lado tenía al teniente Churio también estaba llorando con lágrimas en los ojos el capitán Canelones estamos muy muy tristes por supuesto la idea de nuestro comandante nunca fue un derramamiento de sangre la idea era controlar estas plazas y controlar al gobierno de manera que no pudiéramos que llegara a un enfrentamiento tan grande cuando él vio que se llegó a ese momento del rompimiento donde si él no paraba esto lo que iba a ver era una gran matanza en nuestro país muy sabiamente el comandante Chávez decidió que hasta ese momento llegaran operaciones y esperáramos otra oportunidad escuchamos entonces el mensaje de mi comandante cuando nos dijo que le pusiéramos las armas primero que nada quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracallistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia compañeros lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital es decir nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder pero además con la fuerza para decir yo asumo la responsabilidad oigan mi palabra oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos compañeros oigan este mensaje solidario les agradezco su lealtad les agradezco su valentía su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano y la gente comenzó a ver a alguien ahí del pueblo alguien que sentía lo mismo que sentían ellos pero además que estaba mandando los mensajes de esperanza por ahora no conquistamos los objetivos pero más adelante o sea dejó compañeros lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor asumieron la responsabilidad y yo creo que por esa causa es que algunos de nosotros salimos más rápido la racionalidad del hombre de la mujer y hasta del niño venezolano esa incandescencia ese candelorio azul interno ha despertado y difícilmente podrá detenerse así como no puede detenerse la incandescencia del sol nuestra salida de prisión nunca se me olvidará aquel 26 de marzo iba a llegar ahí a los próceres a dar una rueda de prensa que ilusión la mía apenas me bajo le pasaron por encima el micrófono y yo dije ¿qué es esto? la marea se me vino encima allá viene Chávez después me pude montar en un carro ¿saben lo que pasó? le arrancaron la puerta a un carro yo dije Dios mío aquí me van a matar de amor me preguntó uno comandante ¿a dónde va usted ahora? le dije yo a la carga a tomar el poder político en Venezuela para demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino sale ya el hoy presidente de la cárcel que le empieza a hacer su peregrinaje nacional todos los que habíamos estado con él inmediatamente él nos convocó nos reunimos por regiones sabía que iba a continuar la lucha que la lucha no moría en ese 4 de febrero y lo visualizó a futuro y ahí está desde esa fecha comenzó a renacer como lo he dicho tantas veces la esperanza revolucionaria llegamos a un sitio y de repente hoy habían 500 personas pero al mes llegamos otra vez al sitio y ya no eran 500 eran 5000 y cuando nos dimos cuenta estaba el país revolucionado y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todo como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere y hemos venido de la cárcel de la viabilidad para llamarnos a la lucha compatriotas no tenemos otro recurso sino luchar abrazo partido ya está bueno de tanta miseria ya está bueno de tanta corrupción llegó la hora de la resurrección de venezuela el pueblo venezolano hará una nueva historia el 6 de diciembre el pueblo va a elegir presidente y ese presidente tiene nombre Hugo Chávez esta elección tuvo unos niveles de participación más altos registrados en los procesos electorales de este país Chávez ha conseguido cerca del 60% de los votos en mi país ese es el nuevo presidente electo de venezuela ya está confirmado es Hugo Chávez hoy está comenzando una nueva historia seamos todos pues unidos protagonistas de esta nueva historia de Venezuela juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos lo juro esto jamás de los jamáses ha ocurrido antes en Venezuela la nueva constitución donde se fijarán las nuevas bases de la república de la Venezuela del siglo XXI que estará comenzando muy pronto para el pobre no para los ricos porque los ricos quieren para los bocillos de ellos porque Chávez les ha dicho la verdad anteriormente la gente no decía nada porque todo el tiempo era mentira yo les prometo les digo pero como nadie cumplió pero como ahora este le dice la verdad el que coma y que se pique como él dice eso es lo que yo digo yo 100% lo apoyo a Chávez y por esa razón todos los días que me queden a mí de vida no son míos sino que le pertenecen al pueblo heroico de Venezuela yo viviré todo lo que me quede de vida para entregarme por entero a la revolución bolivariana a la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI y después de ver este documental nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano y los invitamos a ver los anuncios de quienes sostienen este programa que hacemos desde hace muchos años Banco Credit Cop te ofrece la mejor herramienta Sí Pago para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estés donde estés vender más Credit Cop siempre te acompaña Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos